Dale, dale a Mauricio, dale a Mauricio Esto es un ataque improvisado con una resortera que manejamos Alonso y yo Agarra otro momento, agarra otro momento ¿Cómo te sientes? ¿Qué niñas son? Son manzanitas estas Alonso Dale, dale, dale Estoy grabando ¿Te dio? No No te dio Con mi dinero estoy normal ¿Y con qué piensas pagar? A ver, explícame aquí en el video ¿Con qué piensas pagar? Con tu dinero Dame tu dinero Dame tu dinero ¿105? ¿105? A ver ¿105 eres tú? ¡Mande! ¿Por qué? ¿Por qué me dices esa cara? ¡Dragon Ball Z! No sé por qué no te metieron a la habitación Ellos son Gracias, de nada Ven Ahora sí le voy a dar Yo también Me siento mal Perdóname Brian Déjalo grabo Muéstame lo que le vas a lanzar A este proyectil Prepárate para tu destrucción Brian Vente por acá Freddy Lo voy a interceptar por acá Lo voy a interceptar por acá Vas Vas Freddy, corre ¿Es un cacao? ¿Tienes algo que decir? ¿Es un cacao? ¿Es un cacao? ¿Qué tal? No sé por qué me dices Tío